Yo soy Leidy Guerrero, reina de la actividad de Pastaza. Este evento lo he llevado a cabo gracias para poder celebrar los 65 años de programización de nuestra provincia. Este evento lo cual lo estoy elaborando gracias a los auspicios de tanto como empresas públicas como privadas, en el cual he apoyado para que se lleve este evento el 9 de noviembre en la Concha Acústica. A las 5 y media de la tarde este evento está programado y se va a realizar para resaltar y elegir la nueva representante de la belleza y cultura de nuestra mujer Pastaza. Porque este ha sido cancelado hace un año, entonces yo quise volver a retomarlo porque el reinado es una esperanza de gente, de visita y turismo, entonces lo cual yo quiero resaltar las zonas turísticas que tiene mi provincia. El tema de la energía del evento está totalmente controlado. La Concha Acústica tiene su propia planta de luz, pero en el caso del refuerzo nosotros también vamos a llevar nuestras plantas. Son solo tres candidatas por el momento que se han inscrito. Hemos hecho llamado a todos los cantones que nos deleen con una candidata para que pueda representar a ese cantón, el cual hubo respuesta de estas tres hermosas candidatas que son representantes de cultura, belleza e intelecto de nuestra provincia de Pastaza.